Desisten de seguir sus estudios universitarios en medicina, 88 jóvenes que llevaban ya dos años en la carrera y que por falta de vocación y dinero dejaron truncada su carrera profesional en la Universidad de Quintana Roo, señaló el director de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad, Francisco Montes de Ocagarro. Aproximadamente el 60%, empezamos con 140% y en este momento solamente tenemos 52%. Uno de los principales problemas que tenemos es la vocación, muchos de ellos piensan que por ver un programa de televisión y poder ser una bata, un uniforme, eso de alguna manera pues les da, pero cuando se dan cuenta de que aquí tienen que estudiar entre 8 a 10 horas diarias, cuando tienen que incorporar gran cantidad de conocimientos, cuando tienen que hacer uso de su inteligencia, cuando tienen que tener una estabilidad emocional importante y cuando tienen que tener un nivel de ética profesional, una serie de valores, ahí es cuando se tambalea la vocación de la gente y dicho sea de paso, bueno, no porque pasen un examen, eso va a garantizar que tienen una vocación. De 140 jóvenes que entraron a estudiar hace ya 4 años y que pasaron su examen, hoy únicamente quedan 52 alumnos mismos que podrían concluir sus estudios universitarios, que se suman a otros.